Ahora es momento de celebrar como familia, como pueblos de Dios, a nuestro Valesita de la Vida. Estaban a todos, la Madre de la Vida, la reunión a nuestros corazones, con la defilancia, la pesada en sus brazos, a su hijo Jesús. ¡Viva el Vida! 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 ¡Viva el Vida Nuestros gauchos, que conservan la historia, la cultura, nuestra fe, son los culturios y la imagen de la fe. Permítame, junto a la Virgencita de la Peña, los gauchos, y todos los servidores del santuario, y los que han colaborado para este festival, danles las bienvenidas, para que disfruten y pasen un lindo momento en familia, en un espacio sano, de recreación y también sagrado. Por eso, este festival que le canta a la vida, Tartagal, todos nosotros, le cantamos a la vida, es con la esperanza, de que a muerte ha sido vencida por nuestro Señor. Todo lo que a veces nos angustia y también nos opaca, como cristianos, como ciudadanos, recordemos que está la Madre de la Vida, la Virgen, nuestra Madre, para volver a decirnos que nos levantemos, que no nos quedemos postrados, que el Señor ha venido para devolvernos la dignidad de ser Hijo de Dios. Así que bienvenidos y gracias a todos ustedes por participar y colaborar con este festival solidario Tartagal, Canta a la Vida. Muchas gracias.